Agradezco a la diputada Alma Hilda que nos haya acompañado, a la maestra Gloria, muchas gracias Gloria por tu presencia y tu apoyo constante, a la licenciada Leticia Olivares, amiga, muchas gracias por estar hoy como municipio invitado, y al licenciado Luis Guerra Jiménez, gracias Luis y a todo su equipo que anda por aquí de turismo que nos ha hecho llegar este proyecto. A mis amigos de los medios de comunicación, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. En San Francisco de los Romo hemos logrado mantenernos como un municipio en progreso, que avanza de manera constante, una tierra fértil y productiva que abraza a su gente, que protege sus colores y sabores, su cultura y tradición, que cuida cada sector de la población, porque en todo ello radica el sentimiento de orgullo francorromo. Un orgullo que representa ser una de las zonas más atractivas para vivir, pues a pesar de ser uno de los municipios más jóvenes del estado, hoy en día nos hemos posicionado como el tercer lugar de mayor densidad poblacional. Nuestro gran potencial nos ha permitido que podamos abrirnos brechas con nuestros parques industriales, nuestra cercanía con la capital del estado y por supuesto nuestra amplia riqueza gastronómica, teniendo como platillo principal las ricas carnitas. Lo que nos permitió soñar con una fiesta que su principal atractivo fuera nuestra gastronomía, un sueño que en mi primera gestión como presidenta municipal en el 2014-2016, durante el año 2015, perdón, hiciéramos una realidad, creando la primera edición del Festival de las Carnitas para comenzar a escribir esta historia. Hoy tenemos el compromiso de que cada edición sea mejor, que siga en busca de consolidar la economía familiar, el comercio local del municipio y que principalmente beneficie a los comerciantes del corredor gastronómico de la avenida Benito Juárez, porque todos ellos son las estrellas de esta fiesta. Confiamos firmemente que esta séptima edición llegue a romper el esquema de las anteriores. Se ha estado trabajando en un programa completo, dinámico, lleno de folclor, artistas, zona de juegos, concursos, cocina, gastronomía y la ya tradicional degustación de carnitas. Contaremos con un programa para toda la familia. Por primera ocasión, además de contar con la presencia de los comerciantes, artesanos, productores vinícolas y empresarios, contaremos con la visita de Tepesalán como municipio invitado y muy contentos de que esta tierra llegue a sumar con su cultura y tradición a este festejo. En esta fiesta tan importante que tiene que ver con el tema gastronómico. Aguascalientes ha ido destacando por que cada uno de los municipios saque a flote y se destaque en su identidad en lo que se dedica. Y sabemos que en San Francisco de los Romo tienen una vocación gastronómica muy importante que hoy la celebraremos en conjunto y sobre todo con las familias, no nada más de Aguascalientes, sino también de la República Mexicana que se desplazan porque sé que hay mucha gente que se desplaza a traer sus casos y a preparar también las carnitas que hacen en sus regiones. Así que para la Secretaría de Turismo es muy importante todas estas gestiones que nacen desde los municipios porque nos ayudan a fortalecer las vocaciones turísticas y todos los productos turísticos que tenemos aquí en nuestro estado. Felicidades Margarita por esa intención y ahora la innovación que estás presentando en este programa tan importante que tiene que ver con las carnitas en Aguascalientes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias maestra. Les pido que nos acompañen a ver el siguiente video. Gracias Bere. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este bello recinto de nuestros aliados de Rancho Entre Olivos para presentarles el programa del séptimo festival de las carnitas que les presentamos con mucho orgullo porque como bien saben San Pancho entre muchas otras cosas se destaca por su gastronomía y es lo que vamos a enaltecer este séptimo festival. Solo contarles que este programa lo hicimos con toda la intención de que toda la familia de todas las edades puedan participar y se sientan parte del programa. Vamos a tener presencia musical tanto como para pequeños grandes con participaciones como títeres. Vamos a tener también flamenco con granayoro. Vamos a ponernos a bailar con un poco de música cubana con el grupo de Cuba Libre. Actividades en nuestra zona de concursos que es una novedad también por este año. Van a presentar varias áreas de ahí de presidencia, concursos para que toda la familia pueda interactuar y que pasen un rato muy agradable. Y sin dejar obviamente de lado que tanto sábado como domingo damos la degustación gratuita dos horas tanto sábado como domingo para que puedan degustar del rey de las carnitas y las carnitas que es el protagonista de este festival. Un municipio invitado al séptimo festival de las carnitas en San Francisco de los Romo.